Es que bebé yo me siento indefenso De esta guerra me salvan tus besos Y esta locura Que no tiene cura Y aunque puedo ser un loco distraído Que desde siempre esquiva cupido Te juro baby que no me olvido Que no me olvido De tu cuerpo y tu cintura Tu labio y tu cadera La noche sin censura Para comerte entera Día de dulzura Noche en carretera Con la luz de la luna Te llevo a donde quieras Tu cuerpo y tu cintura Tu labio y tu cadera La noche sin censura Para comerte entera Día de dulzura Noche en carretera Con la luz de la luna Te llevo a donde quieras Es que yo sé lo que hiciste por mí Gracias a vos ahora soy así Me pusiste un principio Cuando solo tenía un fin Y ahora quiero tenerte solo Pa' poderte decir Que solo te amo a vos Que no funciono sin vos Baby me frustro Si es que te busco Y no te encuentro a vos Solamente sé que estoy Parado y no sé a dónde voy Solo sé que pasa el tiempo Y me estoy poniendo un poco de estroy Que me destruyo Bebé lo mío es tuyo Y si te digo que no No me hagas caso Está hablando mi orgullo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No puedo olvidarme de... De tu cuerpo y tu cintura Tus labios y tus caderas La noche sin censura Para comerte entera Días de dulzura Noche en carretera Con la luz de la luna Te llevo a donde quieras De tu cuerpo y tu cintura Tus labios y tus caderas La noche sin censura Para comerte entera Días de dulzura Noche en carretera Con la luz de la luna Te llevo a donde quieras A donde A donde vos, vos quieras Bebé llámame Yo te llevo a donde vos, vos quieras Yeah, yeah, yeah Ey, ey Saino Yeah, yeah, yeah Ranky A donde vos, vos quieras